Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. Bueno, muy satisfecho agradecer la presencia del Ministro de Bienes Nacionales junto con el Secretario Regional Ministerial, aquí en la Gobernación Regional de Atacama, una reunión extremadamente provechosa. El Ministro ya se ha referido con mucha claridad respecto de las problemáticas que tenemos asociadas a esta cartera aquí en la región de Atacama. El tema de la regularización de la propiedad es muy central respecto de las preocupaciones que tienen las familias de la región y ya hemos comprometido con el Ministro apoyo desde el Gobierno Regional. Aquí vamos a impulsar un plan de trabajo en conjunto que nos permita acelerar algunas decisiones que ya se han tomado desde la cartera, con acento en algunas localidades, las mencionaba también el Ministro, Canto del Agua, Llanos del Lagarto, el sector de Cuatro Palomas, el borde costero, los campamentos que son una preocupación central también para el Gobierno Regional. Las decisiones que se tomen con el Ministerio de Vivienda particularmente también tienen que contemplar el componente de suelo y en eso el rol de Bienes Nacionales es muy importante. Quedamos muy satisfechos, ha sido una gran reunión y ahora tenemos que ponernos a trabajar con los equipos de la región para que este programa pueda ser realidad en el menor tiempo posible. Queremos actuar con velocidad porque sabemos que las familias atacameñas no pueden seguir esperando por sus soluciones. Bueno, acabamos de tener una muy buena reunión con el Gobernador Regional de Atacama. Habíamos podido conocernos por Zoom, pero es muy distinto poder reunirnos presencialmente para avanzar en algunos de los temas que más importan de la región de Atacama. Vimos por un lado la transferencia de casi 2.000 millones de pesos que el Ministerio de Vivienda Nacionales ha hecho al Gobierno Regional entre enero y agosto del 2021 para el apoyo del proyecto de desarrollo local. Pero también hemos visto algunas de las cosas que más le importan a las familias, como por ejemplo la regularización de la pequeña propiedad raíz en muchos lugares de la región de Atacama, que estoy pensando en Cuatro Palomas, en Llano, en Lagarto, y en otros lugares, Canto del Agua, que son tan importantes para la ciudadanía. Vimos también la situación del borde costero y cómo seguir enfrentando, por un lado, las ocupaciones, entregando terreno a las familias, que se han materializado ya distintas ventas por macrolote, por ejemplo, en el sector del rodillo, y pronto vamos a hacer buenas noticias junto al Gobierno Regional en esa materia, y también la disposición de inmuebles fiscales a comunidades, a agrupaciones de adultos mayores, que permitan que la sociedad civil tenga un lugar de encuentro. Vienen nacionales dueños de casi tres cuartos de la propiedad de la región de Atacama, y queremos ser buenos vecinos, y por eso estamos empeñados en poner terrenos que le pertenecen a todos los chilenos, al servicio de la comunidad, y agradezco al Gobierno Regional su contribución y compromiso en apoyar este impulso, especialmente en materia de vivienda, en materia de regularización y en materia del borde costero Atacama. Maray Televisión Lo escuchas, lo ves